Jeep Renegade. Órdenes de voz con el sistema Uconnect 6.5NAP. Las órdenes vocales forman parte del equipamiento de serie en toda la gama Renegade. La voz del sistema tiene un sonido muy robótico y las instrucciones están muy limitadas. Con el sistema opcional Uconnect 6.5NAP, además de los comandos de voz para el audio y el teléfono, podremos introducir un destino o buscar un punto de interés sin necesidad de tocar la pantalla. Veamos varios ejemplos. Ayuda. Puede interrumpir este mensaje de ayuda y dar una instrucción pulsando el botón Vo del volante. Para navegar a una dirección, diga Encontrar dirección y la dirección. Para buscar un punto de interés, diga Encontrar punto de interés por categoría o Encontrar punto de interés por nombre. También puede decir algo similar a Encontrar gasolinera más cercana o Encontrar restaurante más cercano. Si está en una ruta, puede decir Repetir guía o Cancelar ruta. Para hacer llamadas telefónicas, pulse el botón Atender el teléfono y diga algo similar a Llamar a Pedro Pérez, Trabajo. Para obtener ayuda sobre cómo usar el sistema de instrucciones de voz, diga Tutorial de voz. Encontrar dirección. Diga la ciudad, la calle y el número de casa. Valdemoro, calle María Moliner. Valdemoro, calle María Moliner. ¿Desee iniciar la guía de ruta ahora? Sí. Iniciando guía de ruta. Encontrar punto de interés por categorías. Diga un nombre comercial de PDI o una categoría. Aparcamiento. Línea 1, aparcamiento. Línea 2, aparcamiento. Seleccione un número de línea o diga Volver. 1. Línea 1. Hay entradas múltiples para aparcamiento. Línea 1, Campinos 1. La búsqueda de puntos de interés es mejorable, como podemos comprobar al seleccionar aparcamientos. Los resultados son pocos y muy lejanos de nuestro destino. La prueba la realizamos en el centro de Madrid. Realice la selección en la pantalla o pulse el botón Voz para continuar mediante la voz. Cancelato. Encontrar gasolinera más cercana. Diga un nombre comercial de PDI o una categoría. Gasolineras. Hay entradas múltiples para gasolineras. Línea 1, GALP. Línea 2, Repsol. Línea 3, Cepsaelf. 2. Línea 2, Repsol. ¿Desea iniciar la guía de ruta ahora? Sí. Iniciando guía de ruta. Teléfono. Cambiando a teléfono. Llamar a Loren. Línea 1, Loren. Línea 2, Loren. Línea 3, Loren KM77. Seleccione un número de línea o diga Volver. 1. Línea 1. Llamando a Loren Móvil. Pulse el botón Colgar el teléfono para finalizar la llamada. Cancelado. Marcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diga Marcar, Corrección, Comenzar de nuevo o Siga añadiendo números. Marcar. Marcando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pulse el botón Colgar el teléfono para finalizar la llamada. Cancelado. Enviar mensaje a Loren. Línea 1, Loren. Línea... 1. Línea 1. Diga un mensaje predefinido para enviar a Loren Móvil o diga Listar para escuchar la lista de mensajes. Listar. Pulse el botón Atender el teléfono en cualquier momento y diga el mensaje que desea enviar. Sí, no, vale. Ahora no puedo hablar. Ahora no puedo hablar. ¿Desea enviar el siguiente mensaje de texto? Ahora no puedo hablar. Sí. Enviando su mensaje. Al recibir un nuevo mensaje de texto, aparece en la pantalla una indicación. Nuevo mensaje de texto de Loren Kilómetro 77. Si pulsamos Reproducir, no veremos el texto. Para verlo y oírlo simultáneamente, tendremos que pulsar Leer y acto seguido Reproducir. Probando para kilómetros77.com el sistema Uconnect del nuevo G-Renegade. Reproducir Artista Lana del Rey. Reproducir Artista Lana del Rey. Reproducir Canción Florida Kilos. Reproduciendo Canción Florida Kilos. Radio. Cambiando a Radio. Radiolet. Sintonizando FM, Radiolet.